Es momento de poner los puntos sobre las ies en este programa. Y sí, darles algo de información. De hecho, la señal de información es una I, la novena letra del abecedario y la quinta vocal que me faltaba ya por presentar al inicio de este programa. El sonido más agudo, más punzante, más estridente y más vibrante del abecedario, ni más ni menos que originalmente una mano, dicen que representaba a los fenicios, la llamaban yot y los griegos iota. En latín era mucho más usada que ahora esa I latina. Originalmente se confundía con la L, la H, la T, la U y la V, con lo cual se decidió y se propuso como solución ponerle un puntito. A veces empezó siendo como una I más alargada hacia abajo, lo cual originó la J, o a veces era hacia arriba, a veces se le ponía el puntito abajo, a veces era una raya, lo cual era muy confuso, pero terminó siendo nuestra I latina. Había pues I altas, bajas, medias, latinas y griegas. La I latina y la Y empezaron a estar muy confundidas y aunque hay todavía muchas discrepancias, en algún momento se intentó decir que la I latina era para el sonido vocálico y la Y para el consonático. Hoy eso no se sigue a rajatabla al 100%, pero desde luego es algo que se nos ha quedado. Funciona también como prefijo. El prefijo in, cuando está delante de una L o una R, se pone como una I. A veces significa adentro, al interior, como infiltrado, o a veces es una negación, como por ejemplo irreal, inconfundible, etc. En 1998 a Steve Jobs le preguntaron por qué tanta I en todos los productos Apples. No quiero hacer yo aquí publicidad gratuita, así que mándenme iPhone cuando quieran, pero está el iMac, el iPhone, el iTunes, el iPad, el iMovie, en fin, tantos hay y él lo que dijo era que venía de Internet. Pero se le ocurrió en ese momento decir que además venía, ni más ni menos, que de los siguientes sustantivos. Innovación, instrucción, información, individual e inspiración. Afortunadamente en inglés y en español se empiezan todos con I, entonces esto se pudo cumplir también a rajatabla en español. Platón decía que es ideal para todo lo sutil. Yo espero que aquí sea ideal también para que sus noches dichosas sean muy acompañadas de muchas ies. Buenas noches y bienvenidos. Yo soy Laura García y esto es La Dichosa Palabra. Si la estupidez no se asemejase al talento, al progreso, a la esperanza o al mejoramiento, nadie querría ser estúpido. Son palabras que Robert Musil pronunció en Viena en su última aparición pública en 1937, antes de exiliarse en Suiza, donde iba a fallecer unos años más tarde, desdeñado por casi todo el mundo. Y añadía Robert Musil lo siguiente. En mi calidad de poeta, conozco la estupidez desde hace mucho tiempo y puede decirse incluso que tengo con ella relaciones profesionales. Con independencia de su retorcido sentido del humor, voy a repetir la primera frase porque me parece que hay que tomarla en serio y es importante. Si la estupidez no se asemejase al talento, al progreso, a la esperanza o al mejoramiento, nadie querría ser estúpido. Soy Pablo Boguiosa. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Hace algunos programas obsequiamos un libro sobre los estoicos, los grandes filósofos estoicos del mundo grecolatino. Bueno, creo que hay que celebrar la moda, dicen muchos, de la revaloración de estos antiguos filósofos que muchas de sus ideas son increíblemente adecuadas para esta época de incertidumbre. Uno de los más grandes fue Epicteto, que fue originalmente esclavo y sufrió las peores condiciones que muchos de los humanos han podido vivir. Y luego fue maestro de grandes potentados y de hombres tan importantes como el mismísimo emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio que siempre lo veneró y que fue, pues imagínense ustedes, uno de los más importantes también filósofos estoicos. Él nos dejó muchas y valiosísimas frases que su alumno Flavio Arreano pudo codificar junto con otros de sus alumnos. Y nos dice Epicteto, nunca pidas que las cosas se hagan como quieres, más procura quererlas como ellas se hacen. Por ese medio todo te sucederá como lo deseas. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Yo quiero hacer mi entrada evocando con mucha satisfacción y mucho orgullo a mi maestro y amigo Noé Hítric, quien murió hace algunos días. Realmente no era un escritor polifacético. Hoy apareció una entrevista en el Cultural de la Razón donde habla de su acercamiento con las letras y dice que fue leyendo las obras de Dostoyevsky en un encierro donde se sentía enfermo y dice, el hecho de leerlas me curó porque sentí que había aprendido algo muy importante, sin decir que era exactamente eso muy importante porque no estaba en un examen escolar, estaba en un comienzo de una vida. Salud, Noé Hítric. Yo soy Eduardo Casar. Y bueno, si tenemos que hablar también de letras desaparecidas, hay que decir que ayer murió también Gilberto Prado Galán, que también ha sido bastante nombrado en este programa en varias ocasiones, por sus palíndromos sobre todo, periodista, ensayista de Torreón, columnista en Milenio, según yo ha hecho también radio, en Ibero 90.9 y en W Radio. Y bueno, pues con muchos, muchos títulos sobre sus palíndromos. Hoy leía yo por ahí en redes dos que me hicieron, bueno, me sorprendieron y me llamaron la atención. Efímero, lloré mi fe. Y otro, que además es muy de noviembre. A ti, calaca, serio, yo voy, oiré, saca la cita. Pues ahí están sus libros para siempre. Ya sacaste la cita. Él ya la sacó, o más bien le llegó el momento. Saludos a toda su familia. Y bueno, ahí están los libros para seguir homenajeando a la gente a través de sus letras, por supuesto. Nosotros les avisamos que estamos en el programa 23 de este año y hagan cuentas, porque eso significa que nos queda muy poquito para terminar la temporada 2022. Así que pónganse a contestar rápidamente a todas las dichosas palabras que lanzamos cada sábado para que puedan llevarse los libros que todavía están aquí presentes. Hace ratito en redes les estábamos preguntando o pidiendo el nombre de un tímido nieto de un secretario de la Inquisición, viajero habitual en los vagones de tercera clase y aficionado a la pintura. Ningún dato, ningún dato de estos. Pásenlo ustedes por alto porque todos tienen algo para llegar al personaje. A su nombre, del que se habla bien, seguía el de La Dolorosa. ¿De qué escritor se trata? Muchas, muchas pistas, muchos datos y mucha diversión, sobre todo siempre con esas dichosas preguntas. Nosotros aquí ya vamos a empezar con sus dichosas preguntas, las que nos hacen el favor de mandarnos y que tratamos de responder aquí en la medida de lo posible. Hoy vamos a empezar, vamos a ver, la ley tal cual, ¿eh? Jolzin García dice así, que hablemos sobre los libros existenciales. Eso me gusta porque libros existenciales, yo confieso que no sé cuáles son los existenciales, existenciales, pero todos los libros son existenciales, como es existencial la existencia de todo. ¡Qué trabalengua tan bonita te acabas de echar! De todo, de todo. Bien. No lo quise hacer en palindroma porque ahorita... Para no quitarlo. ...no tiene que meterse aquí a esto, ¿no? Pero es probable que se refiera a los libros existencialistas o del existencialismo. El existencialismo fue un pensamiento de carácter filosófico organizado, más o menos, bueno, a partir de los años 30 en Europa, pero a partir de los 60 aquí en México, porque siempre hay una discrepancia en lo que uno se tarda en navegar. Pasa eso, ¿no? No sé, novelas existencialistas, la náusea de... Sartre. ...de Jean Paul Sartre, ¿no? Y el extranjero de camión. La peste de camión. La peste. Muy de moda ahora por lo que pasó. Por la peste, claro. Pero yo como quiero alejarme de la cuestión del COVID, por eso ahorita ya no estoy usando el cubrebocas, prefiero el extranjero, porque el extranjero parte de algo que es una serie de decisiones del personaje. Ahora, yo creo que... Esos son textos donde es la literatura la que nos da una sensación de existencialismo, avalando la cuestión que decía Noah Hittrich en esta entrevista, ¿no? Y que sigue diciendo, si la vuelven a leer. El existencialismo es un planteamiento de orden filosófico que dice, bueno, la existencia precede a la esencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una filosofía adversa, digamos, a las cuestiones de un pensamiento único, como totalitario, en un solo sentido. Cerrado, sistemático. Más o menos sistemático. Y entonces ahí hay una serie de filósofos, Sartre, Simón de Beauvoir, Merleau-Ponty, Jean Wall, que crean una serie de conceptos sobre eso. ¿Sobre qué se basan? Sobre la finitud, es decir, los entes existencial, existentes. ¡Ah, déle muy buen sentido este! El de las existencias, por ejemplo, de libros en una librería o las existencias de conductores en un programa en el Canal 22. Así es. Que, o lo que, como dirían los ingleses, el stock. ¿Qué hay? Bueno, pero perdón, no me quiero desviar. Hay una cuestión con la finitud. Para mí, en lo personal, creo que el existencialismo es algo que no tiene que ver nunca con cuestiones religiosas, sino que las aparta. Porque hay un trascendentalismo en las cuestiones religiosas, hay otras vidas, hay vidas subterráneas, hay vidas extraterrestres, hay muchas vidas de otro tipo. Proyectos de mortalidad. Y aquí el proyecto es un proyecto de mortalidad bien organizadito, porque parte de la nada. Uno de los libros de Sartre, precisamente, es el ser y la nada. Las personas que no quiera, que les dé mucha flojera leerlo, sáltense la parte del ser y la parte de la nada, como casi no dice nada, ya no lo tienen que leer. Entonces, ya se van a ver otras cosas. No, no es una buena propuesta. Muy buena. Se llama una propuesta de no lectura. Muy buena propuesta. Pero lo que abre esto es la posibilidad de la elección. Es decir, nosotros elegimos cómo ser y nos vamos construyendo en una vida concreta. ¿Contra qué va esto? Contra las cuestiones, digamos, de una, no sé, un idealismo que hable de otras vidas y eso, pero también contra cierta sabiduría popular. Hay un libro que a mí me gusta mucho, de Simón de Beauvoir, que es el existencialismo y la sabiduría popular. Dice, para quienes tienen la sabiduría popular de decir, bueno, pues Dios lo quiere, bueno, pues así son las cosas. No, pues es que me acabo de tropezar, pero ya ves que todo pasa por algo, ¿no? Pasa por algo y desemboca una prótesis. Entonces, es también contra qué, yo diría que es contra el determinismo. Yo diría que el existencialismo, ahorita nosotros parecemos como vestidos a lo existencialista, eso me da mucho gusto. Ah, sí. Había cafés existencialistas, el café de la amargura y cosas así, que por cierto no era una cuestión de alucines ni de trago, no. Había un elemento en el existencialismo, la discusión. Uno tomaba café y discutía, no alucinaba y gritaba, que ya vayamos a la dichosa, me dice un poder superior. El único determinismo era que Sartre decía, estamos condenados a ser libres. Sí. Y a ver qué haces con tu libertad. Tenemos que ir a la dichosa, pero tal vez se puede interpretar como libros para la existencia, para existir o crisis existencial. Hemos empezado fuertes el día de hoy, como verán, para sábado en la noche, espero que estén calientitos en su casa, porque se promete una noche ruda. Vamos a seguir con algo un poco más leve, en todo caso vamos a seguir con la dichosa definición. Recuerden, les mandamos una definición, ustedes dicen que palabra se esconde detrás de ella y se pueden llevar los libros que presentamos. Hoy estamos buscando algo curvo y más largo que ancho. Es una palabra cuyos fonemas producidos, sin que los órganos de la boca obstaculicen la salida del aire, de los pulmones. Ah, no, pero esto ya lo hicimos. No, instrucción preparatoria. Pues yo me lo dieron mal, perdón, pero yo les voy a leer ahora otra, o sea, hagan cuenta que esto no existió. Y ahí les voy a mostrar nada. Instrucción preparatoria para el estudio pleno o más avanzado de una disciplina. Es una palabra formada por raíces griegas en uso desde mediados del siglo XIX. Y es así y la tienen en pantalla, así que ahora no hay confusión. Ahí está, ahí está. Bueno, tenemos para ustedes, entre otros, unos cuantos ejemplares de breve historia del saber, la cultura al alcance de todo, de un hombre que me resulta muy simpático, Charles Bondoren, quien se hizo primero muy famoso por hacer trampa en un programa de televisión de concursos y después se rehizo como un gran, un enorme divulgador de la cultura. Cortesía de Grupo Editorial Planeta. ¿Qué más? Y de este hombre extraordinario, Alexander von Humboldt, este viajero y también amante de nuestro país, sus escritos de 1789 a 1859, o sea, arrancando de la época de la Revolución Francesa, el volumen segundo en editorial Herder para ustedes. Bueno, y tenemos también el libro de poemas de Oscar de la Borbolla, muy famoso como narrador, autor del cuento Mimi sin bikini, con puras is, y esta es una edición de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Dirección General de Publicaciones, Los Sótanos de Babel. Pues les damos unos minutos ahora para que estiren las piernas, estiren los brazos, sirvan otra copita de vino y volvemos enseguida. Estamos en Volcán al Hogar Común, es una librería independiente y asociativa, es un centro social también ubicado en Santa María la Rivera, Ciudad de México. Nace de un esfuerzo conjunto entre tres editoriales independientes, Bajo Tierra de México, Tinta Limón de Argentina y Traficantes de Sueños de España. En Volcán puedes encontrar un catálogo de editoriales independientes, pequeñas, críticas, radicales, hay muchos conceptos para nombrarlas, y sobre todo van a encontrar libros de ensayo político referidos a movimientos sociales, feminismo, psicología política, comunalidades, todos temas que están insertos en debates que a nosotros nos interesaba poner a discusión y que circularan fuera de los márgenes del circuito normal del libro. Volcán al también ser un centro social, busca que la circulación del libro no sea solo la venta al cliente, por así decirlo, sino también busca que las personas se acerquen a otro tipo de eventos, como presentaciones de libros, círculos de lectura, lecturas en voz alta, también conversatorios, en ese sentido también está muy cercano a los debates del momento, cercano también a académicas y académicos, sujetos de los movimientos sociales. Algunos de los retos que nosotros vemos para la circulación del libro y libros del tipo como el que nosotros ofrecemos, yo creo que tienen que ver con acercar a los lectores editoriales que normalmente no están dentro de los circuitos de las grandes cadenas del libro, hay un reto de difusión, pero también pienso que desde las propias apuestas editoriales que se encuentran en la librería, hay un esfuerzo por poner los materiales en circulación libre, muchos incluso los pueden encontrar a descarga, y nosotros creemos que eso puede ayudar a fomentar también, acercar la lectura más allá de ver el libro como mercancía. Les invitamos a visitarnos en Volcán al Lugar Común, estamos ubicados en Manuel Carpio 117, en la colonia Santa María la Rivera, muy cerca del kiosco Morisco, también a visitar nuestras redes sociales, y les mandamos un saludo a la dichosa palabra, felices 20 años. Nosotros también le enviamos un saludo muy cordial, muy cariñoso a Volcán y a todos sus parroquianos, qué alegría ver que surjan tantos espacios independientes para la difusión del libro y la lectura. Bueno, yo quería preguntarle a Laura, ya que mencionaron la letra I, que a mí me encanta, yo sí tengo ediciones viejitas donde los editores sustituían la I griega por la I latina. Como populativa, ¿no? Exacto, es que yo no sabía que había habido un intento, digamos, formal de volver la I. Sí, sí, pocálica o consonántica, y de hecho fue un pleitazo, en 1716 hubo una reforma ortográfica para darle, en 1800 y Cachito también la RAE tuvo sus controversias y había muchos académicos a favor y muchos en contra, hasta el punto de que todavía hoy no se sigue una regla. Soy es con I griega, sois es con I latina, lo cual no tiene un criterio muy coherente, pero pobrecita la I latina que siempre está ahí luchando. Pues sí, y ahora que le quitaron lo griega a la Y, que antes era I griega y ya no es I griega, quieren quitarnos, hacernos olvidar todo el pasado del alfabeto, también le van a acabar quitando lo de la latina a la I. Pero que no. No, pero no va a pasar. Pues seguramente, porque para qué I latina si nada más hay una I, ya que le quitaron a la I. Pero la I griega se ponía como con la I latina también, o sea, ni siquiera se ponía la I griega. Bueno. Pero la I tiene su luna, que es el puntito. Sí, hola. No lo pueden destruir. Ay, qué bonita palabra, me gusta que la llames luna. Bueno, vámonos con preguntas de nuestro culto público, si no les parece mal. Víctor Vallado Castellanos nos pide que hablemos del manuscrito 512 y la ciudad perdida de Z. Ándeles. Ahora sí, así como decía el arquitecto del moral, que hacía así. ¡Ay! ¿Eres mío? Un tema muy sabroso, un tema muy sabroso, sobre todo para los amantes de los misterios, de los enigmas de la historia. Aquí tenemos básicamente, básicamente, digo, la pregunta misma nos dice del manuscrito 512, que sería como el núcleo de este misterio, y luego tendríamos el otro misterio, que tiene que ver con el que le puso nombre a esa supuesta, a otra o a esa, a otra o a esa, a ese misterio, que es acerca de la ciudad perdida de Z. Bueno, ¿de qué se trata? Esto se trata y es muy interesante el misterio, porque tiene que ver con un mito, los brasileños dicen que es probablemente el mito colonial más famoso y más recurrente, también para hablar de la formación, de la identidad y del orgullo brasileño, de la búsqueda brasileña, de tener raíces ancestrales de una civilización grandiosa. O sea, los brasileños, pues la mera verdad es que siempre se sintieron un poco que aquí en Mesoamérica o en los Andes había habido dos grandes civilizaciones muy antiguas, muy complejas, con construcciones de piedra, etcétera. Y en cambio en Brasil no. Entonces, pues resulta que hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional de Brasil que se llama el Manuscrito 512 y que es un manuscrito real, está totalmente cierto, que no es falso, por lo que se dijo que era falso, un manuscrito que fue escrito por un bandereiro o un bandelero, que eran los exploradores que llegaron, los exploradores portugueses que entraron a las selvas de Brasil y que son muy importantes porque generaron, diríamos, la ampliación de la frontera de Brasil, que incluso rebasó el Tratado de Tordesillas, entonces que amplió Brasil. Bueno, estos, diríamos, piratas de tierra que iban tratando de buscar oro y todo y se llevaban esclavos y traían esclavos a Sao Paulo y eso, pues uno de ellos, no sabemos quién, escribió este manuscrito que se encontró, estuvo perdido desde que lo escribieron y estuvo perdido hasta más o menos 1839, 40, más o menos, que lo encontraron justamente en la época en que tomaba posesión Pedro II de Brasil y que estaban muy entusiasmados con construir una identidad brasileña. En fin, este manuscrito habla, pues simplemente es una crónica dirigida en parte al virrey y a otra persona, una crónica de una ciudad perdida, de una ciudad perdida en el Amazonas. Y esta ciudad perdida tiene muchas características porque es muy interesante toda la descripción, incluso se puede conseguir en PDF, está mimeografiada, el manuscrito se deterioró muchísimo por termitas, pero en fin, estos aventureros encontraron una ciudad que tenía supuestamente una plaza, una columna negra, una escultura de un hombre que levantaba la mano, como avenidas radiales, edificios de dos, tres pisos, todo de piedra, la entrada era un arco monumental como los arcos romanos de tres arcos con el central más grande, escrituras, incluso ellos trataron de poner las escrituras, medio describieron relieves, relieves de personajes como con coronas de laurel, etcétera. Y en fin, el manuscrito, les digo, se encontró en los años 30, finales de los 30, en el siglo XIX y causó una gran sensación porque inmediatamente se lanzaron a tratar de buscar esta ciudad perdida que supuestamente era de una civilización pues a la mejor ahí, digo, antes de prehispánica o algunos creyeron que por las descripciones podían ser una colonia romana, una colonia romana o una colonia fenicia. De veras, ya para el caso extraterrestre, digo, porque todos estamos hablando de puras cosas que son fantasía. Me gusta mucho la idea de que un manuscrito para los que dicen no, que la escritura y que no genera realidad, la escritura no refleja la realidad, también la genera. Claro. Es decir, que a partir de una escritura, de un textito, yo tengo muchas notas ahí que pienso enterrar entonces, se generan realidades, es decir, gente buscando una ciudad perdida a partir de una crónica de una ciudad perdida es uno de los fenómenos más interesantes. Es como el Dorado o la Atlántida, es decir, son los mitos de los pasados de oro que existen en todas partes. Lo interesante es que el manuscrito, digamos, nunca ni se trató de publicar ni de publicitar. En aquella época, estamos hablando de la época colonial portuguesa, o sea, no se trató de publicitar, nadie habló de él. Es más, la crónica dice que es un secreto, es algo oculto porque estaba lleno de oro, igual como dice Pablo, estaba lleno de oro y se hablaba que tenía esmeraldas y eso y la crónica está dirigida al virrey, que no hay ninguna respuesta, para que el virrey buscara esa ciudad o se encontrara esa ciudad y que no la explotara en otras gentes, o que no llegara ahí como una bola de mineros y todo. O para que llegaran, porque esos mitos tienen esa doble función. Claro. El chiste es que... No, no, no. Esa doble función en el sentido es lo mismo que el dorado, es decir, por un lado hay que protegerlo, pero por otro lado lo que haces es despiertas la sed y la ambición de todo el mundo, porque todas esas ciudades míticas que maravillosamente que supuestamente existieron antes en mitad del océano o no sé dónde, todas eran grandiosas, o sea, nadie habla de una civilización guerrera, espantosa, con enfermedades, pobreza. Ah, de esas civilizaciones no. Vamos a hablar de las que son como sueños de edades doradas, pasadas. Es un mito que en primer lugar todos tenemos un poco, porque todos tenemos la edad, el mito de nuestra infancia dorada, donde nos proveían de todo. Lo que es muy interesante es que está este escrito, por supuesto, se cree que es una respuesta también a que se acababa de informar del descubrimiento de Herculano y de Pompeya, ¿no? Entonces, antes, ¿no? Y por supuesto, bueno, el otro misterio es el misterio de Fawcett, Fawcett que fue un explorador que murió perdido, se perdió ahí en la selva buscando esta ciudad después de la Primera Guerra Mundial y hasta el día de hoy murieron más de 100 gentes buscando los restos de Percy Fawcett que buscó esa ciudad perdida. A este paso los brasileños van a coger con todo el Amazonas antes de que encuentren la ciudad, lo van a dejar todo deforestado. Vámonos rápidamente. ¿Estén buscando o no? ¿Estén buscando algo o no? Pues sobrevivir y cultivar, ¿no? Bueno, y la ganadería sobre todo. Vámonos rápidamente a la dichosa palabra de esta noche. Dice lo siguiente. Instrucción preparatoria para el estudio pleno o más avanzado de una disciplina. Palabra formada por raíces griegas en uso desde mediados del siglo XIX. Gracias Google por informarme con precisión de cuándo empezó a usarse esta palabra. Para ustedes del Colegio de México, de Estela Ruiz Galvez Priego y de Alejandra Testino, Zafirópolis, Zafirópolis, exactamente, el epistolario de Antonio La Torre y de Marcel Batallón a propósito del Erasmo y España del Colegio de México. Y un texto muy interesante al menos por lo que dice acá que es La novela La muerte es mi oficio de Robert Merle traducción de Ernesto Cavi. Es un libro que debe estar muy bien porque lo publica Sexto Piso. Y si ustedes son fanáticos de la historia de la meditación y sobre todo de Napoleón, aquí tienen La sombra del soldado de Luis Gutiérrez Pucel de Editorial Gato Blanco que narra justamente como todas las campañas de Napoleón a finales del siglo XVIII a bordo de esos barcos. Marius Pucel pues iba un poquito a la aventura con 17 años y se encaminó en varias de esas campañas y luego también termina un poco haciendo esa reflexión sobre la maquinaria propagandística. Napoleón no había conseguido todas sus metas y sus propósitos cuando regresó a Francia después de haber conquistado Egipto pero pues en Francia se empezó a difundir que sí. Según yo Luis Gutiérrez Pucel es descendiente de uno de los que defendieron el castillo de Chapultepec si no me equivoco pero su biografía es apasionante. Bien, pues este bloque ya se desbarrancó volveremos a intentar escalar a la cima después de unos mensajes de nuestros valientes patrocinadores. ¿Qué tal? Aquí seguimos en La Dichosa Palabra y Erwin Villuendas hace una semana nos hizo esta pregunta y acaba hace unos minutos de escribir otra vez preguntándola que si por favor se la contestamos entonces pues aquí estamos hablen de los nombres epicenos de los nombres epicenos. Pues vamos a darle a Erwin. Pobre Erwin ya insistiendo. Es muy buena esta pregunta porque nos mete en un tema muy actual y muy polémico y entonces del que hablaré después vamos a primero a aterrizar lo que es un epiceno. Un epiceno es un sustantivo un tipo de sustantivo que se le aplica a seres animados es decir a animales y a personas para distinguir o para más bien decir que son de ambos sexos pero que su característica es que solo tienen un género gramatical y esto me encanta porque tú Eduardo siempre has hablado de la diferencia entre género y sexo y esto creo que lo demuestra muy claramente cuando uno dice por ejemplo en el caso de los animales hormiga pues uno dice la hormiga no dice el hormigo es la hormiga y entonces a veces lo que hacemos es denotar la hormiga macho y la hormiga hembra como para saber qué sexo es decimos en ballena lo decimos en búho en delfín en un montón de animales que no hacemos la diferenciación entre si son macho los hombres la tortuga y no hay otra manera de llamar a ese animal sea lo que sea masculino o femenino caimán caimán pero si hay por ejemplo algunos decimos el perrito y la perrita decimos el gatito y la gatita decimos la vaca y el toro eso además tiene diferentes palabras para denominar lo que es la hembra lo que es el macho esos son casos la actriz y el actor bueno pero eso son las personas no sé si estás acordado de ellos al decirle vaca o al decirle toro en el caso de las personas es muy chistoso porque es otro tema completamente diferente por ejemplo hablamos de la víctima cuando ha habido un accidente decimos que ha habido tantas víctimas y en víctimas siempre es la víctima independiente de que sea hombre o mujer y luego añadimos la víctima fue un hombre de 35 años bla 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 pero ahí siempre es la víctima no hay manera de cambiar ese artículo mejor hay que decir la persona pero ahí la persona por ejemplo otro sustantivo epiceno porque solo hay la persona se dice por ejemplo el personaje el genio cuando uno dice eres un genio tú me puedes decir a mí dime soy un genio que soy un genio por favor no diría soy una genia en ese caso mi bella genia aunque ahora se tiende mucho a feminizar ciertos epicenos por la cuestión de sacar como los femeninos y reivindicar ha pasado mucho con el músico el abogado el presidente antes yo creo que el presidente es otro caso porque en el caso de músico se tiende a decir que es músico música y incluso la RAE acepta que esa declinación esa desinencia sea correcta es decir tú eres un músico porque tocas la guitarra y es una música porque toco el violín y ahí hay el abogado y la abogada hay mucha gente muchas sobre todo mujeres que no se quieren autonombrar de esa manera ellas siguen siendo músicos o abogados bueno incluso alcalde yo recuerdo una actriz que recibió su Oscar y dijo este es un Oscar al mejor actor pero hay ese otro tipo de reivindicación porque ya lo que decían es que no tendría que haber categoría de actores y actrices sino una sola para todas las personas ¿no? hay otros sustantivos pero ¿por qué se llaman epicenos? epicenos es porque está por encima de lo común en griego coinos es común y epi es sobre de encima de ¿no? que hemos dicho mucho entonces está por encima de lo común porque pues hay no diferencia entre sexos sino que hace que es para todos hay una cosa que se llama sustantivo común que es cuando dices el estudiante la estudiante esto no es lo mismo que epiceno porque ahí sí estás haciendo la diferenciación con el artículo que dices él o la estudiante el presidente la presidente hasta ahora la presidenta últimamente esos son todavía algunos de los casos que están en evolución que están en cambio y que hay gente que está aceptando que está cambiando y hay gente que todavía no no es el mismo caso que estudiante que joven sí sí pero por ejemplo la jirafa ese no está nadie quiere decir el jirafo ese sería exactamente el epiceno donde no hay esa duda el taxista y la taxista cuando dicen ahora yo me echo una es que por ejemplo lo que se les olvida muchas veces a la hora de pensar en la cuestión de género y sexo son los seres inanimados por ejemplo la pluma por ejemplo la mesa o por ejemplo la piedra la piedra su género no es sexual digamos que la piedra al menos tiene muy poca actividad sexual según tengo entendido aunque con el frotamiento con otra piedra a veces se generan chispas se prenden y tiene que ver también con una cuestión gramatical que es lo que se llama la isotopía es decir si yo digo una pequeña vasija repito tres veces el una en femenino el una en una en pequeña en vasija y repito también el nombre el número perdón una pequeña vasija en el momento que alteras cuestiones ahí vienen discordancias de orden gramatical es lo que pasa cuando la cámara de senadores dice las y los mexicanos o por ejemplo la discurta abre una pero eso es un desdoblamiento o sea ahí sí existe lo correcto sería las mexicanas y los mexicanos hay dos casos más que no se deben confundir uno es el género bueno el sustantivo ambiguo que es por ejemplo mar que se puede decir el mar o la mar y están los dos correctos y tienen los dos artículos y eso es ambiguo agua también es ambiguo no agua y arte por ejemplo es otro otro tema porque el agua es femenino sí o sí lo que pasa es que al ser un sustantivo que empieza por atónica se le cambian en un y algún masculino solamente solamente en esos tres casos siempre es el agua clara siempre es en femenino tú dices que el agua es líquida ahí dices que el arte dices en singular pero dices las bellas artes porque es femenino o sea eso atiende a digamos un sentido como de acentuación y de que empieza por A es otro tema eso no tiene que ver ni con epicenos ni con sustantivos comunes ni ambiguos hay muchas categorías y ahora por esta digamos discusión que hay por feminizar ciertas cosas se tiende a caer en errores a la hora de feminizar cosas la presidenta está muy bien pero en realidad el presidente no es un epiceno porque se podía decir la presidente lo que pasa es que bueno ahora se puede decir la presidenta es igual que el estudiante se podría decir ahora la estudianta bueno pues el tiempo dirá si ese cambio se quiere hacer o no pero gramaticalmente y hasta ahora esos sustantivos han nacido siendo eso etimológicamente y así se usan si ahora el mundo hablante decide llevar a ciertos casos por otros lados está muy bien pero digamos que la razón tiene que ver en esa gramática no se pueden cambiar todos porque sí ni son todos los mismos casos entonces epiceno es animales y personas pero en el caso de personas no es el caso de estudiante o de joven o de bebé sino es la víctima eso siempre va a ser la víctima no hay manera de que alguien diga el víctimo o el víctima o la persona yo estoy pensando también en digo que eso de los epicenos es un asunto muy interesante del español y de los idiomas que tienen que tienen géneros por ejemplo pero el problema de algunos idiomas de gente que habla de idiomas en donde no hay no hay estos géneros tan tan marcados por ejemplo en los objetos inanimados como la gente que aprende inglés la mayor dificultad para aprender un idioma que vienes de uno que no tiene géneros a uno que tiene géneros es aprender los géneros o sea la gente que habla inglés puede vivir mucho tiempo en México y nunca le cae bien el 20 cómo usar el artículo la pluma o la piedra no tiene ningún indicativo el objeto de que sean femeninos exacto salvo su forma salvo su forma yo lo veo más masculino pero cada día tiro comodín bueno vámonos mejor a los libros sí mejor mejor los libros nos vamos a la a la dichosa palabra del día de hoy instrucción preparatoria para el estudio pleno o más avanzado de una disciplina palabra formada por raíces griegas en uso desde mediados del siglo 19 y tenemos para ustedes tenemos las luciérnagas no vuelan de Pedro Antonio García con ilustraciones de Mauricio Gómez Morín es una cortesía de Sidclin aquí un libro esperanzador y con buenos augurios al menos en esto del cambio climático porque parece que todo es malo bueno pues Andrea Sainz Arroyo que es una bióloga marina escribe en este un mar de esperanza soluciones ciudadanas para un planeta sostenible de editorial Taurus pues que en realidad sí somos una especie masiva de extinción que sí tenemos unos recursos naturales finitos y que sí tenemos un modelo económico pues que va un poco en contra de ellos pero ha encontrado algunos casos alrededor del mundo uno el que inicia toda esta aventura en Baja California donde cree que hay una autoorganización para preservar y para conservar y para poder poner en marcha comparte algunos de esos casos algunos están en Dinamarca en las islas Fiji en Galicia en fin hay de todo un poco en este mar de esperanza que conviene en estos tiempos otro libro interesantísimo que tengo muchas ganas de leer de la astrofísica francesa Hélène Courtois o Courtois Courtois travesía por los mares del cosmos nuestro hogar en el universo la Niaquea es una cortesía de grano de sal bueno pues yo le mando un beso y un abrazo a Carla mi esposa y tenemos que ir a un corte no pero pues explícanos por qué en el caso del mexicano del español mexicano lo que pasa es que no decimos allí más que si lo queremos enfatizar mucho lo estamos leyendo muy directamente porque la L es una letra que nosotros no la usamos fuerte no decimos este decimos llanta no decimos llanta sí sí y por eso él de ahí tiende a pero sobre todo en México le ponemos el acento en otro lado también usamos muchísimo el de ahí nos vemos no decimos ahí nos vemos sí solemos decir ahí nos vemos incluso leído digamos un escritor que quisiera reproducir un diálogo no no tendría que escribir ahí nos vemos porque suena la artificialidad de la escritura sino que tendría que poner ahí con acento en la a y latina sin la h ahí nos vemos ahí la llevas ahí nos vemos lo escribirías a y latina yo bueno yo si fuera escritor estuviera haciendo un diálogo sí pero no hago diálogos ok en tus versos no hay no hay diálogos están cerrados al dialogismo son puros monologos un solo mono pone logos en este pues aquí seguimos en qué dichosa la palabra oye antes de que digas con la qué dichosa la palabra quisiera enviar un saludo muy cariñoso a Tere que nos está viendo ahorita en vivo desde otro país muchos saludos a Tere saludos pues a Tere y vamos con una pregunta que nos pregunta Sandra Valadez aquí hay un mosquito pero ahorita la mosca de la tele ¿mandé? la mosca de la tele ¿así se llama? sí qué cuestiones de la tele me acuerdo que una vez cuando comenzamos decían que las mujeres no debían traer reloj ¿te acuerdas? sí, es cierto eran otras épocas hace 20 años pero ya sigo muy obediente que ahorita ya nadie usa reloj dice Sandra Valadez he tenido la duda acerca de cómo descubrieron la agricultura nuestros antepasados ¿fue por accidente? a lo mejor por sí en realidad nadie sabe ¿no? como no sabemos nada a la perfección pues eso tampoco lo sabemos a la perfección pero con la agricultura sí ha habido un cambio importante en los últimos años que me parece muy interesante por lo menos a mi generación y a las anteriores nos habían enseñado que la agricultura había sido como un gran progreso de la humanidad que había sido un producto del ingenio humano que habían descubierto que las plantas crecían cuando las sembrabas y que fue como un gran paso hacia adelante eso es lo que nos enseñaron yo nada más quería aclarar lingüísticamente que la humanidad descubrió primero lo que hoy se llama horticultura y luego la agricultura o sea la domesticación de plantas inicia con un proceso hortícola luego con uno agrícola sí bueno por eso pero en cualquier caso digamos lo que nos enseñaron es que había sido como estaba yo comentando un paso muy importante del progreso humano y que nos había beneficiado hoy sean con los avances de la ciencia ahora sabemos analizando los restos de los cuerpos humanos que en realidad los primeros agricultores tenían una dieta muchísimo peor que la dieta que tenían previamente los cazadores recolectores cuando eran nómadas sí cuando eran nómadas tenían una dieta muchísimo mejor y además estaban más sanos en general y la pasaban mucho mejor porque es que hacían más ejercicio no pero además sí claro pero no sólo eso sino que cazar es muy entretenido claro puede ser peligroso es peligroso pero vas viendo distintos paisajes comes una variedad de muchísimas cosas que aparecen a tu alrededor que te salen al paso en cambio el agricultor imagínate lo que es trabajar el campo hay casa recreativa nadie va a cultivar maíz o trigo de manera recreativa bueno las hortalizas sí porque es entretenido pero digamos este no todas pero surgió por la hambruna surgió por un tema de hambruna no fue un proceso de adaptación lo que ocurre es que probablemente por hambruna también porque como eran recolectores exacto lo que quiero decir es que efectivamente hubo presiones la gente habría podido seguir siendo cazadora recolectora siempre pero cuando no hay que cazar pues entonces tienes que hacer otras cosas tienes que buscar tu alimento de otras cosas fue resultado de esa presión porque nadie elige vivir peor vives peor cuando no te queda de otra entonces lo que estoy diciendo es justamente que los agricultores vivían peor pero pues porque no les quedaba de otra digamos ese es como el gran cambio que en los últimos años se ha suscitado respecto a la visión que siempre se había tenido que durante mucho tiempo tuvimos sobre la agricultura o la domesticación de los granos o la domesticación de los propios animales y aquí es interesante también esto lo dice Harari en Sapiens es muy interesante como él dice en realidad hay que pensar las cosas desde el punto de vista por ejemplo del trigo ¿no? ¿quién es el domesticado? nosotros no domesticamos al trigo el trigo no vive en una casa domesticar viene de domus casa el que vive en una casa es el que se queda en una casa el agricultor el domesticado es el agricultor y si te pones a analizarlo desde el punto de vista del trigo ¿quién cuida el trigo? ¿quién incluso va y busca caca de animales para que el trigo sea feliz? ah pues es el hombre ¿verdad? ¿quién anda escarbando la tierra quitándole las piedritas para que el trigo crezca perfectamente? ¿quién le quita las otras plantas porque al trigo no le gusta competir con otras plantas? es el agricultor el trigo ha domesticado al hombre que a mí me parece interesantísima esa perspectiva desde el trigo ¿no? y efectivamente el trigo es un éxito hoy prácticamente el 90% de las calorías que consume la humanidad viene como de siete alimentos el trigo el trigo el maíz el arroz las papas el mijo y la cebada y quitas eso y le quitas el 90% de las calorías a toda la humanidad es tremendo dependemos de la agricultura a un grado pero brutal ahora como decía Germán en un principio desde hace claramente el hombre tuvo que darse cuenta de que de las semillitas salía la planta muchísimo tiempo antes de que nos volviéramos agricultores de que se practicara la agricultura o sea eran para subir tenían que observar todo hortícolas eran hortícolas o sea vieron como dice Pablo vieron evidentemente tenían que haberse dado cuenta desde mucho antes pero hortícolas ¿de dónde viene horti? de hortícultura de las hortalizas sí pero hortus quiere decir en latín jardín realmente jardín huerto huerto hortus es huerto ah claro hortus depende del país donde lo preguntes también sí pero hortus es huerto ahora para lo que para lo que decía Pablo este también las primeras comunidades humanas eran digo porque yo también a eso me dedico ahí en urbanismo eran básicamente migrantes estacionales o sea que quiere decir que iban en una estación estaban en un lugar ahí recolectaban luego iban a otro lugar en la otra estación y luego regresaban básicamente al mismo lugar a menos de que se quemara hubieron o sea que sí conocían el lugar obviamente incluso hubo un crecimiento de la violencia porque cuando eres nómada y compites contra otra comunidad de nómadas pues puedes elegir huir puedes elegir simplemente te trasladas a otro lado y no te da tiempo pero cuando eres agricultor cuando eres agricultor y dependes de tu tierra para sobrevivir tienes que defenderla tienes que defender con uñas y dientes porque si no te mueres y enfermedades Pablo las enfermedades también nacen con el sedentarismo cuando eres nómada tienes mucho menos porque hay mucho menos contagios porque la gente se va moviendo bueno lo vivimos hoy hasta en la ciudad de México o sea tenemos una crisis de actividad física los mexicanos tenemos que caminar muchísimo más de lo que caminamos y acostumbrarnos a no importa que el coche quede a unas cuadras háganlo caminemos más nos hace mucha falta pero eso también lo descubrimos hace poco y la primera vez que se demostró el problema del sedentarismo fue muy interesante porque fue con los choferes del servicio público de camiones en Londres que son camiones de dos pisos como recordarán entonces descubrieron que los choferes enfermaban muchísimo más que los que andaban subiendo y bajando los empleados que subían y bajaban para cobrar el boleto buenísimas observaciones los gerontólogos descubrieron que los que viven en relieve siempre viven más en zonas con relieve sí a menos que se despeñen vamos a nuestras dichosas respuestas dichosísimas porque todavía nos están ustedes escuchando ahí les va la dichosa primera pregunta tímido nieto de un secretario de la inquisición viajero habitual en los vagones de tercera clase y aficionado a la pintura a su nombre del que se habla bien seguía el de la dolorosa de qué escritor se trata ahí está la respuesta Benito Pérez Galdós Benito significa que sea del que se habla bien y era Benito María de los Dolores Pérez Galdós por eso seguía el de la dolorosa que era su hermana y la dichosa palabra instrucción preparatoria para el estudio pleno o más avanzado de una disciplina palabra formada por raíces griegas en uso desde mediados del siglo XIX la respuesta es propedéutica o sea que antes no había cursos propedéuticos había cursos pero no propedéuticos en cambio ahora nos bombardean ¿verdad? es que ya son directamente pedéuticos los cursos ya no son propedéuticos son previos a eso pues ya es lo que queda bueno pues nosotros nos vamos a ir pero no solamente nos alejamos no nos vamos hasta luego Germán Laura García Pablo Bullosa Eduardo Casal también hay cursos y y y y y y e e e e e e e e